Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Aprende con Liliana si es primera vez que vienes a mi canal, sea bienvenido, me da un gusto de que puedas estar aquí en este canal que entres a mi hogar, porque te voy a contar muchas historias, fábulas, relatos para que podamos un poquito mejorar nuestra vida hoy te traigo un mensaje muy bonito que se llama lo tuyo y lo mío bueno, cuando una señora llegó a la estación le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente una hora así que la señora se puede imaginar estaba un poco fastidiada se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua y buscó un banco en el andén central y se sentó preparada para la espera mientras ella comenzaba a ojear la revista un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario de pronto, sin decir una sola palabra estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer la señora se molestó un poco, no quería ser grosera pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado así que con un gesto exagerado ella tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirándolo fijamente al joven el joven tomó otra galleta y mirando a la señora a los ojos se la llevó a la boca ella ya se puede imaginar, estaba muy enojada ella cogió otra galleta y con señales de fastidio se la comió mirándolo fijamente ese diálogo así de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta la señora estaba cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente finalmente ella se dio cuenta de que solo quedaba una galleta y pensó no podrá ser tan cara dura mientras miraba alternativamente al joven y al paquete y con mucha calma el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos y con un gesto amable le ofreció la mitad a su compañera de banco gracias, dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta de nada, contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad entonces el tren anunció su partida la señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón desde la ventana vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó que insolente y maleducado que será de nuestro mundo de pronto sintió la boca reseca por el disgusto abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto yo me he reído muchísimo al leer esto, esta historia que me causó bastante, bastante risa porque cuántas veces nuestros prejuicios y nuestras decisiones apresuradas nos hacen valorar erróneamente a los demás y cometer graves equivocaciones como le pasó a esta señora porque cuántas veces a veces tenemos desconfianza o juzgamos a las personas y las situaciones y nos alejamos de la realidad así que bueno este ha sido un video que me ha causado mucho mucho chiste, mucha risa de todas estas cosas que a veces suelen pasar y que nosotros nos equivocamos y debemos pues de de tener más cuidado quizá en ese sitio vendían la misma galleta y el hombre más bien no se puso bravo se comenzó a sonreír de ver que la señora estaba agarrando las galletas y él como todo joven bueno aceptó y hasta compartió la última galleta que quedaba así suceden, así son las cosas y bueno espero que este video te haya gustado si deseas puedes comentarlo y nos vemos en otro video de Aprende con Liliana ¡Suscríbete! ¡Sick!